Fue la famosa lista en su momento fue generó mucho 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 debate mucho ruido Para fines prácticos era la lista de los famosos periodistas chayoteros En esta lista que originalmente fue publicada por el periódico Reforma El periódico Reforma fue el primer medio Pero después vino un número importante de medios que presentaron esa misma lista Y aquí se decía un reparto a 36 periodistas con sus empresas del gasto de la publicidad oficial Aproximadamente mil millones que se repartieron entre todos estos personajes y sus empresas Para ser exactos Es entre el 2013 y 2018 36 nombres, 36 empresas Mil millones de pesos Mil millones de pesos que se repartieron ¿En qué época? En la época de Gloria En la época de Gloria del Chayote no significa que en la época de Calderón no había Chayote De hecho, el gasto, ya actualizando las cifras, lo que gastó Felipe Calderón En su momento es muy pero muy similar a lo que gastó el gobierno de Enrique Peña Nieto Es decir, esta práctica de premiar a los periodistas no es una práctica que nació con Peña Nieto Nació ya desde hace tiempo Pero la perfeccionó, si se puede usar esa expresión Esa expresión la supo perfeccionar el gobierno de Peña Nieto Mil millones en un sexenio a 36 empresas y periodistas ¿Y quiénes son estos periodistas? ¿Quiénes? Ya esto es un comparativo Y el comparativo es 2018 El 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto Con el 2020, segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador Es un comparativo de cuánto les tocó en su momento, en el 2018 A estos personajes, a estos 36, una lista larga Y no voy a ir nombre por nombre porque es una lista larga No quiero aburrirlos con números Pero sí quiero enfocar mis baterías a las personas A estos, estos que en mi opinión son los que más perdieron Porque ya no reciben O vamos a ver si siguen recibiendo Esas mismas cantidades estratosféricas ¿Quiénes reciben todavía en este actual gobierno? Aquí está la lista Aquí están los 36 nombres Aquí se las presento Ahí están mis números Están los 36 nombres Y de esta lista Pues prácticamente les digo que 1, 2, 1, 2, 3, 4 Solo 4 de estos 36 nombres, empresas Solo 4 sobrevivieron Ya en el actual gobierno De 36 empresas y periodistas Que obtuvieron millones de pesos En el gobierno de Peña Nieto Solo 4 lograron sobrevivir Es decir, 32 son damnificados Ya no hay más chichi del gobierno Ya hay no más succión de recursos públicos Ya no más vivir del presupuesto federal Pero ¿Quiénes son los que sobrevivieron? La buena noticia es Que la mayoría Ya les puedo confirmar No recibe ni un solo centavo La mayoría 32 De 36 Ya Se pueden despedir Oficial Ya no reciben Esas grandes Cantidades Y vamos Ir poco a poco Y me voy a enfocar A las personas Que obtenían Un número Mucho mayor De recursos Públicos Vamos a empezar No por esta señora Aquí está Aquí vamos a empezar Esta señora Beatriz Pagés Junto con su empresa Su revista Recibió en el último año De gobierno Hay que recordar Que hoy Muy Muy Va por México Y pues lógico ¿Cómo no va a querer Que llegue El PRI o el PAN Que esté en regresa? Si ella es una de las Damnificadas Aquí no hay suposiciones Ella es víctima Damnificada Afectada Para bien Con la nueva política Con el gasto Mucho menor En publicidad Oficial Esta señora Junto con su revista En el 2018 Beatriz Pagés Recibió Siete millones De pesos Y voy a utilizar Siete números redondos Para no Cansar con Dos mil doscientos Siete millones Aproximadamente En el 2018 Siete millones ¿Cuánto recibió En el 2020? En el segundo año De gobierno De Andrés Manuel Cero pesos Esa es Excelente Noticia Otro Damnificado Este señor Pues por supuesto Que ya desde hace tiempo Veía venirla Y por eso El ataque Los ataques Los insultos Los inventos Pues estaba desesperado Le iba De maravilla En el último año De gobierno De Peña Nieto Le tocó Nueve millones De pesos Nueve millones De pesos Ricardo Alemán Alemán Y cuánto En el 2020 Cero pesos Estos datos Que estoy Dando Del actual Pago Que se les dan No es un invento Mío Son cifras De la función Pública Gasto En comunicación Social Entonces Ricardo Monreal Ricardo Monreal Perdón Ricardo Alemán Otra víctima Pierde Nada más Y nada menos Que Nueve millones De pesos Esto es En un solo año Aquí nada más Estoy haciendo El comparativo Entre el 2018 Y el 2020 No Todo el sexenio Esto es un comparativo De año Por año Y ya Perdón Oficial Nueve millones Con Peña Nieto Último año Cero pesos Cero centavos Ya en el 2020 Con el actual gobierno Este señor Raimundo Riva Palacio Y aquí aprovecho Y aquí aprovecho para Ya lo he dicho Te mandó a un servidor Porque en el 2018 Publicamos una nota Que se llamó El top ten de chayoteros Donde él aparecía Me pregunto Si también Tiene demandado Al periódico Reforma Porque el Reforma Puso su nombre Como Parte de la lista De periodistas Beneficiados Espero Yo no he recibido La notificación A mí me avisó La revista Proceso En su momento Que la revista Proceso Y un servidor Por ser el autor De ese texto El top ten Del Top ten del chayote Así se llamó Demandó Y ustedes ya saben Cómo es el señor Raimundo Riva Palacio Un día sí Y el otro día también No cuestionan Sino ataca ¿Y por qué? Pues en el último Año de gobierno De Peña Nieto Su empresa La que él dirige La que él es El mero mero Recibió Nueve millones Y medio Nueve millones Y medio Imagínense Cuánto Recibió En el 2020 Segundo año De gobierno La gran cantidad Y ahora pues Se entiende Todo esto Nos permite Ver y entender Por qué se comportan Como se comportan Por qué Raimundo Riva Palacio Prácticamente Sus columnas Se dedica A escribir Sobre López Obrador Todos los días Prácticamente Para fines concretos Todos los días No hay columna Donde no Lo mencione No hay texto Donde no Lo mencione Habrá excepciones A diferencia En la época De Peña Nieto Pues con Con razón Nueve millones Y medio Cuánto En el segundo año De gobierno 172 mil pesos Nada Prácticamente Nada En comparación Con los nueve millones Y medio Que recibió En cuál época Pues en la época De Gloria Del Chayo Del Chayo En el segundo año En el segundo año Gracias por ver el video.